En el vídeo de hoy voy a hacer un pequeño análisis de la tablet de la OCU. La OCU es la Organización de Consumidores de España que de vez en cuando lanza promociones en las que, por ejemplo, por suscribirnos el primer mes y pagar unos 7,5€, nos regalan esta tablet. Y luego nos podemos dar de baja sin permanencia y sin ningún tipo de restricción. Hace años hicieron otra promoción con una tablet parecida, bastante peor, y en esta ocasión han decidido volver a lanzar la promoción con una tablet que mejora bastante a la primera. En este caso la tablet la he pedido hace aproximadamente un mes y medio. Una vez que reciben el primer pago y lo confirman, pues te mandan la tablet y te podrías dar de baja perfectamente. Tienes que ir a recoger la oficina de correos, eso sí que me ha llamado la atención. No te la entregan a casa, te dejan un mensaje de texto y tienes que ir a recogerla a la oficina más cercana. Y bueno, aquí está. La verdad es que la he estado probando estos últimos días y tengo que decir que para ser una tablet de 7,5€ no está nada mal. Y bueno, así en el aspecto físico podemos ver que aquí abajo nos dice que es un regalo de la Organización de Consumidores. Bueno, aquí tenemos la cámara trasera que no sé de cuántos megapíxeles es, os lo dejaré por aquí en el vídeo. Tenemos una conexión de auriculares de 3,5mm, un micrófono, el cable microUSB, el puerto para microSD y el botón este que está aquí hundido de Reset. Luego tenemos en este lado los botones de subir y bajar volumen y de power. Aquí tenemos el altavoz y aquí no tenemos nada. Bueno, lo que más me ha llamado la atención, nada más que la tuve en la mano, fue que pesa muy poco. Pesa bastante poco, menos que un libro. También es verdad que no es que sea demasiado buena, pero bueno. También es verdad que podemos notar que no es una tablet de calidad, de estas que puedes comprar por 100, 200€ o incluso por 50€. Cuando hacemos así, la agitamos y vemos que los botones se mueven y tiemblan, no están bien ajustados. Pero bueno, tampoco le podemos pedir demasiado. La encendemos y vemos que tiene Android 5.1 Lollipop. La tablet anterior creo que tenía Jelly Bean, creo, Android Jelly Bean o Ice Cream Sandwich. Esta tiene la Lollipop. La tablet como tal tiene 1GB de RAM y 8GB de almacenamiento, divididos en dos memorias de 4 y 4, en los cuales en una está instalado Android y nos quedan libres dos y en la otra tenemos prácticamente los cuatro libres. Además, vamos a ajustes y podemos ver desde aquí la memoria que tenemos disponible. Como veis, tenemos un espacio de 2GB del que tenemos libre 1GB y otro de 4 del que tenemos libres 1.48. Bueno, en este caso yo porque tengo metidos unos capítulos de una serie, pero bueno, nos quedarían los 4GB libres para nosotros. La tablet como tal no se desenvuelve nada mal. Vamos aquí a información y vemos que tiene Android 5.1 Lollipop. Para ser una tablet de 7,5€ no se desenvuelve nada mal. De hecho, tengo una tablet por casa de 150€ hace 4 años y funciona muchísimo peor. De hecho, bueno, tiene 512MB de RAM y es bastante peor que esta. Bajamos la barra de notificaciones y sí que vemos que, bueno, que tiene un poco más lag de lo que tendría, por ejemplo, un teléfono Android de 100€ con Android puro. Y bueno, tenemos, pues podemos ir abriendo la calculadora, además. En general es Android puro, aunque bueno, sí vemos que, por ejemplo, aquí en la multitarea, pues tenemos un pequeño botón que se ve que no es de Android. Lo han puesto ellos para borrar todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Tenemos también aquí unos botones para subir y bajar volumen de la tablet. El altavoz no se escucha nada mal. O sea, a ver, no podemos compararlo con un altavoz de una tablet más cara, pero se escucha bastante fuerte, la verdad, dentro de lo que es la tablet. Las cámaras sí que sí son una porquería. No podemos pedir nada de las cámaras. Por ejemplo, tenemos aquí la cámara delantera. Cambiamos a la cámara trasera. Y vemos que, bueno, no es gran cosa. Sacamos una foto. Se ven muchos... Bueno, vale. No valdría ni para una foto de paso. La tiene por tener y ya está. Ni siquiera para videollamadas. Y bueno, la tablet como tal, sí que me llama la atención que tiene... Aquí nos dice que tiene 2500 mAh de batería. 2500, sí. Y luego vamos aquí a ajustes. Entramos en el apartado de la batería. Y nos dice que la batería total... A ver si lo encuentro. No sé dónde lo pone, la verdad. No, no sé si es de aquí. Es de 6700 mAh, lo cual es mentira. Porque es de 2500. Lo digo porque se le agota muy rápido. Si fuera de 6700, pues le duraría muchísimo más. En este caso, esta tablet la he estado usando y, por ejemplo, con la Wi-Fi puesta y demás, una hora de pantalla, una hora y poco. Ahora mismo, por ejemplo, la he estado cargando. Vamos, tiene una carga completa. Con una carga completa y lo que he estado usando ahora mismo tendría de pantalla una hora y 54, dos horas. Más o menos un par de capítulos de series sin la Wi-Fi activada. Con la Wi-Fi activada puede que le dure incluso menos. Entonces, bueno, que sepáis que si la tenéis, pues vais a tener que estar con el cargador o con una powerbank para poder andar con ella. Bueno, le he instalado aquí unos juegos para que veáis más o menos el rendimiento. Le instalé el Clash Royale. Más o menos la tablet no va mal. Va bastante fluida dentro de lo que es. No va a valer para jugar al Asphalt 8, que tampoco lo he intentado, pero va a ir muy mal. Pero bueno, va a serviros para jugar al Candy Crush, para jugar al Clash Royale y demás. Bueno, aquí no me deja hacer nada porque tengo el tutorial de inicio. No metí mi cuenta ni nada. Pero bueno, para que veáis más o menos cómo podemos darle volumen. Para que veáis cómo se oye. Aunque no sé si el altavoz del móvil cogerá bien el volumen. Pero bueno, para que veáis más o menos cómo se muere, ¿no? Bueno. Luego instalé el Subway Surfers, que ni lo voy a abrir porque va demasiado despacio. Va demasiado... bueno, mirad, para que lo veáis. Va un poco bastante lagueado. Y bueno, a ver si se abre el juego. Sí que estuve mirando también el tema de la AnTuTu, instalé AnTuTu. Y bueno, yo no soy partidario de hacer este tipo de test a estas tablets, porque es bastante relativo. Pero bueno, para que os hagáis una idea, creo que me daba una puntuación de 14.000 puntos. Y en Foro Coches hay un hilo en el que están desarrollando ROMs para esta tablet. De hecho ya tienen una o dos, creo, dos versiones, en la que le quitan cosas, le ponen cosas mejores y le mejora bastante el rendimiento. Yo no la he instalado para hacer el vídeo porque quería que vieras la tablet tal y como viene de fábrica. Pero bueno, probablemente un día de estos le instalaré la ROM esta de Foro Coches y miraré a ver si mejora el rendimiento. Que según dicen, pues sí. Lo que sí que me ha llamado mucho la atención de la tablet es la pantalla. La pantalla no está nada mal. Yo tengo una tablet, como decía antes, de 150€ que la compré hace 3 o 4 años. Y la pantalla es una porquería. Estoy ahora mismo mirando esa tablet en 10 minutos y me duele la cabeza. O sea, es que se ve muy mal. Vamos a bajar el volumen en esto. Si me deja. Pero esa tablet tiene una pantalla bastante bien. He estado viendo capítulos de series aquí. Y la verdad es que se ve sin ningún problema. No podría traer otra tablet para comparar. Pero vamos, con la resolución que grababa mi móvil, pues no se podría ver mucho la diferencia. Pero vamos, os digo que la pantalla me ha sorprendido bastante, para bien. A ver si acaba de cargar el juego. Como veis, este juego va bastante lento. El Clash Royale, el rendimiento es aceptable. Pero en este caso va bastante lento. Se ve bastante lag. Como podéis ver ahora que ya estamos jugando. Podemos jugar y tal. Pero se ve bastante lagueado. Pero bueno, se puede jugar perfectamente. Si sois muy quisquillosos y demás, pues hombre, vais a ver que no se mueve como se movería en vuestro teléfono. Que tenga mejores características que esa tablet. Pero bueno, se puede jugar. Para un niño igual le vale. Esa tablet, pues eso. Es una tablet para tener, por ejemplo, de repuesto. Para tener, por ejemplo, para llevar de viaje y que no se te pierda. Puedes ver series porque, como digo, la pantalla se ve muy bien. Y si se pierde, pues no vas a sentir tanto que se pierda por el precio que tiene. Luego también la podéis utilizar, por ejemplo, para niños. Para jugar a juegos básicos. No vais a poder jugar, por ejemplo, al Asphalt, ya os digo. Pero a juegos como este, pues sí, al Clash Royale. Ver vídeos de YouTube, YouTube Kids. Ver series, películas. Para eso va a valer perfectamente. También he notado que, por ejemplo, cuando conectas los cascos, el volumen es demasiado alto. Porque al mínimo es demasiado alto. Casi no hay diferencia entre el mínimo y el máximo. A ver, evidentemente la hay. Pero el volumen mínimo es demasiado alto. Y no se escucha bien, como por ejemplo, en mi móvil. Pero bueno, que se escucha perfectamente. Se vale de sobra. Entonces, bueno, para que veáis más o menos cómo funciona la tablet. Y por último, bueno, quería comentar también. Instale, por ejemplo. Bueno, si funciona. Una aplicación. El Chrome, por ejemplo. YouTube va perfectamente. Los vídeos se reproducen a 720p en HD. Como digo, la pantalla está bastante bien. El alcance de la Wi-Fi, como he podido comprobar, es peor que el de mi móvil, por ejemplo. Pero bueno, no está nada mal. En mi casa llega a todos los sitios. Y bueno, instale el Chrome para que veáis que también puede ser una tablet para navegar por internet y demás. Para leer el periódico. Es mejor que utilicéis aplicaciones oficiales porque el Chrome y los navegadores en general consumen bastante memoria. Memoria RAM y procesador. Y esa tablet, pues, es de lo que no tiene. Entonces, si queréis, por ejemplo, leer el periódico, estaría bien que instalarais la aplicación oficial desde el navegador. Y bueno, a ver si va a seguir y salir. Como veis, a veces que le cuesta. Sobre todo el Chrome. El Chrome es que gasta muchos recursos. Por eso os recomiendo instalar la aplicación oficial de lo que queráis usar. Ahora, por ejemplo, se ha quedado pillada. A ver. Bueno, si quiere responder. Vale, ahora. Cierra esa aplicación. Ahora, ya está. Y bueno, pues, esto es más o menos el análisis de la tablet. Las primeras impresiones. Tampoco quería dedicarle a esto un análisis como si fuera un teléfono. Explicando todo. Poniendo planitos y poniendo fotos que hace la cámara. Porque, como dije, la cámara es una porquería. Los planitos, pues, mira. Lo que puedo decirles. Les enseñé más o menos cómo era por detrás. Os puedo decir que esto es plástico. Aunque parece que hay así desde el ojo. Pero es que a metal es plástico. Y se raya con bastante facilidad. Llevo con ella dos días. Y mira, no sé. En la cámara igual no se puede apreciar. Si no se enfoca esto. A ver. No se enfoca. Pero tiene aquí un pequeño rayón. Bueno, igual no se enfoca. Pero bueno, se puede apreciar. De poner encima de la mesa. En la que hubiera una moto de polvo agua. Es así. Y haces así y se raya. Es propenso a rayarse. Pero bueno. Como digo, es lo que hay. También puede valer para, por ejemplo, tener una tablet en la cocina. Para hacer recetas y no tener vuestro móvil. Y no tener miedo de que se os manche de grasa o de lo que sea. También puede estar bien para eso. Entonces, bueno. Como os decía. Lo único que le he visto mal a la... Si tuviera que decir, por ejemplo. Si tuviera que decir. Puntos positivos y negativos en esa tablet. Tres puntos positivos. En primer lugar, el precio. Siete euros y medio para esa tablet. Según va. Es bastante bien. A mí, ya os digo. El rendimiento me ha sorprendido bastante. Como veis, hay veces que se bloquea. Pero vamos. Cualquier tablet que compréis a lo mejor de 50 euros. Va a ir casi... Diría que peor que esta. Bueno, depende de cuál sea, claro. Entonces, pues lo que os decía. Si tuviera que decir los tres puntos positivos. El precio, como decía. Los siete euros y medio. El rendimiento para el precio que tiene. Bueno, eso sería un precio. Un punto positivo. La relación calidad-precio. Y luego sería el otro la pantalla. Que ya, como os digo. Me ha sorprendido. No es la mejor pantalla del mundo. Pero comparado con otras tablets que he visto. Por cien, ciento cincuenta euros. Esta pantalla se ve bastante bien. Y además, los vídeos de YouTube, por ejemplo. Se pueden ver en HD. Y puntos negativos. Pues, evidentemente. Que cuando le pides algo, pues flaquea. La cámara, que es una basura. Y la batería. Que, como os digo. Es de 2.500 mAh. Y una hora. A lo mejor dos horas viendo vídeos. Sin Wi-Fi, sin nada. Y el brillo, no sé si está al máximo. Está a la mitad. Y con Wi-Fi tal. Una hora, hora y poco. No le dura más. Entonces, pues bueno. Hasta aquí estaría la review de la tablet. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda. Podéis dejarlo en los comentarios. Podéis dejar un like. Podéis suscribiros. Y bueno. Antes de acabar el vídeo. Me gustaría decir que se me había olvidado. Que si, por ejemplo. Queréis usar la tablet para ver Netflix. Que para eso puede valer perfectamente. No me aparece Netflix en Play Store. Desde esa tablet. Busco Netflix aquí en el buscador. Y no aparece Netflix. La aplicación oficial no aparece. Mira, por ejemplo. Aparece Amazon Prime Video. Pero no aparece Netflix. Entonces. Si queréis verlo. Supongo que se puede instalar como forma de APK. Tampoco lo he intentado. Y si no. Pues igual con la ROM esta que os digo. De ForoCosies. También se puede instalar. Tampoco lo he probado. Si tenéis alguna duda. Podéis preguntarme. Y si en el momento en el que vea el comentario. Ya he probado la ROM esta. De la que os hablo. Pues puedo deciros que tal va. Así que nada. Esta ha sido la review de la tablet de la OCU. Si os ha gustado. Podéis dejar un like. Podéis dejar un comentario. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo.